... Mis amigos de Compunto y Coma nos encontramos con Sagrada Bujosa, la compañera eterna de Amaury Germán Ariste. Sagrada, ¿qué connotación tiene realmente llegar al 46 aniversario de esta batalla campal, pero desigual, que se produjo un 12 de enero de 1972, precisamente acá, cerca de esta cueva, en esta cueva? Bueno, tiene muchas aristas, pero yo creo que la sociedad dominicana actual ha cambiado, definitivamente que ha cambiado, no era la sociedad dominicana de 1972. Estamos viviendo en un momento histórico en donde el presidente Balaguer fue una ficha trascendente, importante, en el marco de la Guerra Fría y de las políticas de contrainsurgencia del Imperio Norteamericano en ese entonces, y fue impuesto después de la invasión norteamericana en 1965. El contexto político mundial y latinoamericano era muy distinto al de ahora. Todavía habían ideales, paradigmas, que levantaban la lucha armada como vía para la toma del poder político, para transformar el estado de cosas de injusticia, de desigualdad social, de opresión, de corrupción, y de cacería, exilio, cárceles, torturas. En ese sentido, ¿qué connotación tiene para remitirme a tu pregunta? Bueno, evidentemente que el aporte no solamente de los compañeros del 12 de enero contribuyó a mejorar esa situación. O sea, en el sentido amplio de la palabra, la mejoría de los derechos humanos, no hay presos políticos, hay torturas, pero no son precisamente de carácter político y tampoco se pueden establecer como políticas de Estado. Hay bastante libertad de prensa, no voy a entrar en los matices que eso tiene. Y realmente ha habido un desarrollo económico, desarrollo económico no, un crecimiento económico muy importante de este país. Pero la distribución de las riquezas, que fue parte por la cual los muchachos también lucharon, por una mayor equidad, por una repartición justa de los bienes de la sociedad en las mayorías poblacionales, por una participación activa, consciente de la ciudadanía en estos procesos de construcción democrática, estamos mucho por andar todavía. Sagrada, de una manera sustanciosa, ¿verdad?, y lo más breve posible, ¿qué pasó aquí, en estas cuevas, el 12 de enero de 1972? ¿Cómo fue realmente el discurrir del tiempo de ese día? Bueno, el cerco fue el día 11, pero era un cerco pequeño todavía, porque las tropas regulares no sabían de la existencia de la cueva, y mucho menos que los muchachos estaban ahí. El nivel de persecución era tan y tan grande que ya en los últimos días ellos no hacían presencia en la casa, porque la práctica que había era de estar en la casa, salir a las 6 de la tarde, 6 y media cuando oscurecía, y regresarse a las 5 de la mañana. Pero ya en los últimos días ellos no estaban yendo a la casa. El 12 de enero ocurre porque había una reunión convocada entre ellas por mí, César Feli y otros compañeros, para tratar asuntos relacionados con la cacería y la necesidad de abandonar este lugar, que había sido una decisión abandonar el lugar. En eso se produjo el cerco. Vía de cómo la policía llegó a la casa son varias, pero tú sabes muy bien que la lucha urbana tiene demasiada dificultad de desarrollarse, sobre todo en grandes tiempos, en tiempos de gran represión. Se filtró, se detectó el lugar y se acercó. Ellos vienen a la casa, no encuentran los muchachos, pero hay un detalle que se ha dicho, pero que quizás con el tiempo se ha perdido. Cuando ya se están retirando, incluso a la casa llegó a entrar Arni Barceja. Cuando ya se están retirando, Caonabo Reynoso, otrora jefe del servicio secreto de la Policía Nacional, encuentra un saco que estaba lleno de botas y laterías, y estaban húmedas. Entonces él dice, no, esa gente está aquí. Esa gente está aquí porque esto es reciente. Y entonces, bueno, ahí en vez de irse, terminar con el allanamiento de la casa, entonces ahí empieza a ampliarse el cerco. ¿Hubo realmente gestiones con Balaguer, en ánimo de evitar que la situación terminara como terminó? Seguro. Desde el mismo día 11, desde el mismo día 11 en la noche, personalmente con otros compañeros, empezamos a visitar puertas de periodistas para que denunciaran, entre ellos a Radamés Gómez Pepín, visitamos Radio Mil, y tocamos las primeras puertas que tocamos para crear una comisión mediadora, fue con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Casseacta. Él encabezó una comisión mediadora que, aún a pesar de que Ulises y la chuta murieron a las 5 de la mañana, poderle salvar la vida a Ulises y a Virgilio y a Mauri. Pero realmente ya todos conocen el desenlace. Balaguer nunca negó la posibilidad de recibir esa comisión, pero como viejo zorro y flemático, él puso la reunión para las 6 de la tarde, cuando ya él esperaba que todo hubiese concluido, como efectivamente pasó. Nosotros hicimos todo, desde pasar a la anunciatura, visitar periodistas, crear una comisión negociadora, pero además yo personalmente sabía que a Mauri no se iba a entregar jamás, y lo dijo públicamente. Lo cuerpo calcinado, ¿verdad? Se le entregaron a los familiares. Tampoco nos entregaron, fue una lucha. Tenemos la satisfacción de haber luchado, porque si se murieron juntos, hay que enterrarlos juntos. La idea original era, como ellos solían hacer, enterrarlos la policía. Y enterrarlos en las provincias de cada uno, le dijimos que no. Primero para entregarnos los cadáveres, tuvimos que negociar. Incluso tuve yo que negociar con, creo que era el relacionista público de la policía en ese momento, el orden de los entierros. Porque ellos querían enterrar a Mauri primero, y yo le dije que no, porque era el que estaba mejor conservado. Y fue el último que cayó. Todo fue una lucha ese día. Y este... Nos queda la satisfacción de que hoy están en la historia con un legado de integridad, de honestidad y de valentía, que creo que no conozco en la historia contemporánea de este país. Y una gran derrota militar para las tropas regulares, y política también. Ok. Finalmente, Sagrada Bujosa, brevemente, por razones de tiempo. ¿Qué va a suceder en toda esta área, en todo este monumento, la vivienda de los palmeros, la cueva de los palmeros? ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Oye, la idea es que las autoridades del municipio de Santo Domingo Este asuman su responsabilidad, específicamente el ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque el monumento está declarado como patrimonio histórico y cultural del municipio de Santo Domingo Este, que tú muy bien trabajaste y apoyaste y agradecemos la iniciativa. Ahora, no solamente exigirle que cumplan con sus responsabilidades, sino integrar, y hay unas iniciativas que ya también tú conoces, de que tanto la cueva como la escuela, que fue donde ellos vivieron, sean parte integrar de un corredor que incluso sea parte de la ruta turística de la zona. Y que sea realmente, como se respeta en otros países, la memoria de los héroes y de los mártires. No este desastre que estamos viendo. Y esto que estamos viendo hoy es porque nosotros nos hemos fajado para que eso se limpie, con ayudas puntuales de algunas autoridades. Bueno, muchísimas gracias a Sagrada Bujosa, por este diálogo tan interesante en torno a la vida, ¿verdad? Y al accionar de los muchachos del 12 de enero de 1972, los palmeros. Es bueno también precisar, quizá como colofón de todo esto, y una nota quizás discordante. Señores, que a esta actividad, en esta actividad tan importante, que tiene una connotación histórico-político extraordinaria, ni siquiera asistió el gobernador de la provincia de Santo Domingo, pero mucho menos el señor alcalde del municipio de Santo Domingo Este, donde está enclavado realmente este templo de dignidad, de decoro y patriotismo en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con Punto y Coma. No lo cambien. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!